Como se tenía previsto, este lunes sesionó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado para la designación del gobernador interino. La terna estaba conformada por Guillermo Pacheco Pulido, expresidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Rodríguez Almeida, actual encargado de despacho del gobierno estatal, y el diputado local con licencia, Gerardo Islas Maldonado. Lo que sucedió en la Junta de Gobierno fue una recomendación de acuerdo a las atribuciones que la misma Junta tiene. Esto basado, como ya lo habíamos dicho, también en las propuestas que además de las que llegaron, hicieron cada uno de los partidos políticos que están representados. Durante casi cuatro horas, los integrantes del organismo legislativo discutieron la propuesta acordada por los coordinadores de las fracciones parlamentarias. El primer perfil en descartarse fue Jesús Rodríguez Almeida, por no ser poblano, requisito marcado en el artículo 74 de la ley. El segundo personaje descartado fue el diputado Gerardo Islas Maldonado, pues no se separó del cargo que ostentaba 90 días antes de este proceso. Y llevar al pleno, depurar toda esta lista inmensa que llegó al Congreso del Estado, donde todas y todos los ciudadanos que bien pudieron participar como gobernadores interinos, solamente uno acreditó poder cumplir con los requisitos que marca el artículo 74. Finalmente, con cinco votos a favor y dos abstenciones, quedó como propuesta única que cumplió con los requisitos para ser gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, para someterse a votación entre los 41 diputados locales. Cabe mencionar que se logró el registro de al menos 60 personas con la intención de ocupar este cargo. Con imágenes de Roberto Reyes para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.